No quiero que digan y dejar pasar esta oportunidad de que vean esta tristeza, amigos. ¡Qué nomás las cebollonas que están disqueando! ¿Por qué? Porque se les pasó y ¿por qué no tuvo preso? Miren, díganme qué siento yo al ver esto. Miren, tanta pobreza, tanta tristeza que hay en todos lados por falta de comida. Y ver esto, díganme de qué les dan ganas. Y no crean que son inventos de nosotros, miren. Así está el cambio. Cuesta muchísimo, muchísimo más caro levantar a venderla. ¿Por qué? Porque no se las paga. Ahorita les vamos a mostrar unos betabeles que están ahí. Miren, estas son las bellas, miren. Bárbaro. Ya les dijimos cuánto vale levantarla por kilo. Cuesta dos pesos por kilo y se los pagan ochenta centavos el kilo. El kilo. Ya sabrán ustedes. Ya les habíamos dejado un video. Pero... Mucha gente dijo, no es creíble. ¿Por qué no es creíble? Pues ahí está, mira, para que... Ahí está, miren. Así están, así las cosas. Y ni modo que sea truco. Miren, una más. Ahí viene el tractor. Imagínense qué siento yo, qué sienten ustedes al ver esto. Bárbaro. Es inconcebible que habiendo tantas necesidades en muchas partes. Y esto sucede. Ahorita lo vamos a llevar a ver un campo de betabel que también está en las mismas condiciones. No hay precios. No costea. No costea. Bueno, amigos. Les costea mejor dejarlo aquí, disquealo. Así es. Un video más de sus amigos Lencho 4x4 y Marisquero. Así es, amigazos. Gracias por seguirnos. Nuevamente nos encontramos aquí en el Valle de Angostura. Aquí en el Valle de Angostura. Hay grandes personas que se dedican a la hortaliza al 100%. ¿Qué es lo que les queremos mostrar? Ustedes saben lo nutritivo, lo sustanciosos que es el betabel. Quiero mostrarles algo. Está toda la parcela de betabeles tirada, yonqueada. Quiero que vean esta calidad. No tiene precio tampoco. Miren para allá el montón de... ¡Ey, burgo! ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Miren. ¿Quién no? ¿Quién no lo ha comido? ¿Quién no sabe los nutritivos, los sustanciosos que es? Mira. Está todo aquí. Mira el burgo. ¿Quién era? Díselo, plé. ¡Ay, ay! A lo cabrón. Sí, ahí está, quedando. Ahí está todo. Mira. No, hombre, hermano. Mira. Mira, como quieres saber eso. ¿Y si no crees que van a hacer con él? Bueno, lo vamos a tener que visquear. No costea. Mira. Mira. No costea levantarlo. Ay, Dios. Demasiado. Ahí está por encima. Ahí está, va. Ah, ya, ya, ya. Como que ya. Mira. Fíjate que me llaman las tensiones. ¿Para qué, allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya se pasaron, ¿verdad? Ya se pasaron. ¿Qué es? Está pasado, ¿no? Qué tristeza mirar. Nada, no está tirado. Veanlo. Nada, no. No, no, no. Sí. Buena calidad. Buena calidad. Mira. Ya se cero un bofos, ya no sirven. No, pues también se pasaron. Ya se les pasó el tiempo. Mira. Este aguanta. Este aguanta. No, pues. Pues aquí descalos, allá la camineta. Hay que jubilos. Sí, sí, sí. Me hace mucha. ¿Por qué echarlos? Se me da cosas dejarlos tirados. No, no, no. ¿Por qué los vamos a dejar? No, no, no. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¡Ja, ja! ¿Por qué está pasado, hermano? ¿Qué está pasado? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? ¿No, pues? Nuevamente. Me llevamos un video más. De lo que es la tristeza del campo sinaloense. Yo me imagino que sea estar en otros estados también. Porque la verdad, no agarro precio prácticamente nada. Este año. El año que viene, pues nos veremos las caras. Tiempo son tiempos, hombre. Tiempo son tiempos. Bueno, nos despedimos. Por este día. Esto sí es potencia. Salen como tres litros de jugo a través de algo. Como tres litros de jugo. De uno solo. Gracias por seguirnos. Desde el campo sinaloense, Angostura, Sinaloa, Agrícol de los Pozoles. Saludos. Saludos para todos.